Hey, que onda gente, pues aquí Ryu en otra, no edición, pero en otra parte de las noticias de la semana Y bueno, pues, ven que han estado algo flojas las noticias de la semana y no ha habido cosas realmente importantes que digamos Pero pues, eh, aquí están un poco más o menos interesantes, más o menos chingonas, más o menos, no todo, no del todo Y bueno, pero la primera es de que, pues, ya saben, ya están viendo el video de Tyrant Fall Y bueno, pues, nada más y nada más que Tyrant Fall no va a tener versión digital Porque EA, EA Studios, iba a decir, pero bueno, sí, Electronic Arts Este, Electronic Arts dice que, pues, la versión digital no cumplirá con las expectativas de los fans Después de una expectativa prueba, sentimos que una versión digital para el Xbox 360 Simplemente más representa la verdadera experiencia de Tyrant Fall y se decidió no lanzarla en Games on the Man Entonces, este, sí tengo el ego suplido Este, y bueno, pues, ya saben que no va a haber, no va a haber ni una mierda No va a haber nada de digital de, 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 de Titan Fall Este, tendrán que comprarlo físico, ya que la empresa no lo quiere sacar Más bien, yo creo que no lo quieren sacar puesto que no va a tener las mismas ventas O no rompió el récord de ventas que ellos querían Bueno, más bien, la meta de ventas, este, en físico Pero, pues, bueno, ya, ¿qué esperaban? Si se tardaron un chingo en sacarlo Este, pero bueno, pues, esa es la primera noticia de Titan Fall No va a estar en Games on the Man, así que ni lo esperen Y si lo quieren, comprenselo en digital Y por cierto, de momento lo pueden instalar en el disco duro, no sé por qué Y bueno, vamos con Black Tusk, que busca renovar Gears of War Y bueno, pues, Ken Love, conocido por su contribución en Killer Instinct Declaró que Black Tusk, compañía subsidiaria de Microsoft Game Studios Busca innovar la famosa franquicia de Gears of War Y bueno, pues ya saben que, pues dicen que Pues va a ser muy innovadora También el, este, el director creativo de Microsoft Dice que, pues lo respeta mucho Y que va a ser muy innovador Y va a ser a la altura de los otros Gears of War que hemos tenido Y bueno, pues también Ken Love Dice que, pues, todas sus ideas Aunadas a su maestría En el uso del motor gráfico de Unreal Engine 4 Se amó perfectamente de la ciencia de la saga Y pues sí, o sea, pues La saga realmente de Gears of War, de hecho Toda, toda la saga está hecha con Unreal Engine Y bueno, pues está bien que decían Unreal Engine 4 Que, supongo que se debe ver cabrón Pero, no más cabrón que el Fox Engine Pero bueno, este Pero bueno, pues ya dicen que Que, pues va a estar súper cabrón Que va a ser, este Muy, 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 muy Muy similar a las demás entregas Ya que, pues, la Recontratación de De, 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 de Rod Ferguson Productor y director de los primeros Títulos de Gears of War Va a estar otra vez O sea que Lo contrataron otra vez Para que esté a la cabeza De Gears of War Y quizás veamos Realmente Un Gears of War Así una nueva ventaja de Gears Bien cabrona Como el 1, como el 2 O como el 3 La verdad, yo que diría Que como el 2 Porque el 2 es un gran juego Yo diría que Yo si le apuesto A Black Toss Que yo si digo que van a ser Un pinche juego Pinching con Gears of War Espero que no me desilusionen Y no hagan que me traguen Mis palabras Porque si no Haré un video Mentándoles la puta madre Con su puto gameplay Y bueno Y bueno pues Vámonos a The Last Guardian Y bueno pues Para todos aquellos Que esperaban The Last Guardian Puede tener pronto Fecha de lanzamiento Y bueno pues Según reporte de Famitsu El anuncio De la fecha De la serie De The Last Guardian Podría estar muy cerca Ya que al parecer La compañía espera La mejor ocasión Para darla a conocer Como parte de su reportaje Dice La verdad sobre los rumores Del 2013 La revista japonesa Cuestionó a Sony Sobre el estatus De The Last Guardian En lo que la compañía Contestó que estaba esperando Su mejor oportunidad Para hacer el anuncio Y que Al paso que va El desarrollo Su salida Estará muy cerca Y bueno pues The Last Guardian El asesor espiritual Del Ico Y Shadow of the Kodosus Ha tenido un desarrollo Difícil y lento Demasiado lento A punto que El estudio es obligado A cancelar su salida En MPS3 En MPS3 Y bueno Esto debido a que La capacidad de esta consola Era insuficiente Para la versión De Team Ico Y bueno pues Yo creo Yo estoy casi seguro Que va a salir La noticia O bueno Va a salir La salida Bueno La fecha de salida De Last Guardian En la E3 Ya que pues Acabo de leer También otra pequeña Noticilla De que EA está afilando Así está afilando Sus Sus garras Para desmadrar A todos en la E3 Porque ya está dando fechas De cuando van a hacer Sus conferencias En la E3 Creo que va a ser Por junio 9 De las conferencias De EA Y obviamente Pues van a estar Van a ver Noticias diario Ya ese mes Va a haber Noticias a lo cabrón Porque pues Va a haber un chingo De lanzamientos Un chingo de juegos Un chingo de trailers Un chingo de gameplays Ah va a estar Cabronosísimo Entonces pues Este Esperen De Last Guardian Yo creo que va a estar En E3 Su fecha de salida Espérenlo Porque va a ser Muy cabrón Y bueno Vámonos con The Phantom Pain Y bueno pues Nada más The Phantom Pain Cabe decir que Pues va a tener Menos cortos Cinemáticos Porque Pues ya saben que Metal Gear Era de que Ah si Este Metal Gear Juego Cinco minutos Y dos Y media Boras De Cinemáticas No mames Seré una puta película En un disco Para Xbox O para Play 3 Este Y bueno pues The Phantom Pain Tendrá Menos cortos Cinematográficos Y bueno pues Jordan Amaro Diseñador de Kojima Productions Confirmó que Metal Gear Solid V De Phantom Pain No contará con tantas Cutesins Como las entregas Anteriores de la franquicia Esto se debe A que la compañía Prefiere enfocarse En la mente Del sandbox Bien hecho Y dejar que el jugador Cree su propia historia Bueno pues Ellos declararon que Cuando estés jugando En nuestro título Queremos que observes A tu alrededor Uses tus binoculares Localeces tu objetivo Y decidas que hacer No queremos que exista Un camino establecido En Nueva York Y bueno pues Eso es más que perfecto Ya que No va a ser Un juego lineal Ya que es un sandbox Solamente Y bueno Amaro comentó también Que Big Boss Personaje principal de la saga No tendrá tantos diálogos Como en los juegos de los pasados Ya que según Palabra del diseñador Esperan Que el desarrollo narrativo De Snake Sea mediante Las decisiones del jugador Oh muy bien Justo como se mencionó Con anterioridad Esta nueva entrega Será la segunda parte De Metal Gear Solid 5 Y tomará lugar Nueve años después De los sucedos De Ground Series Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Una de las versiones En el Playstation 3 El Playstation 4 El Xbox 60 Y el Xbox One Aunque la fecha de salida No es oficial todavía Es su fecha que saldrá Lista Para principios del 2015 Entonces bueno Bueno no se habrá dado un retraso Casi Pero bueno Ya saben que va a estar A principios del 2015 Y ya saben que va a ser Un pinche sandbox Y ya no van a estar así De no mames wey O sea pinche Hora o Horas y horas De sinemáticas Como ya lo dije Ahora se van a Enfocar más En que sea una especie De RPG De RPG Este Y la verdad Espero que Que esté chingado El juego La verdad Si me ganas de comprar Melón Que no tiene Un carajo De este Este Bueno me llaman Atención Y bueno Pues la verdad Este Espérenlo Ya saben También esperen Noticias Sobre The Phantom Pain Y bueno Pues ya No van a poder sacar Sus palomitas A mediados del juego Porque Ya no va a haber Tantas cinemáticas Ya todo lo van a hacer ustedes Y bueno Soy Ryu Hasta la próxima